Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo a la productora Milvia Piazza. En esta oportunidad la he llamado porque ella es la productora general del espectáculo Lorca como tú quieras, una expresión poética musical en homenaje al gran andaluz Federico García Lorca, ese poeta universal. Me encanta Lorca, Milvia. Esto, ¿verdad? Me tiene emocionada. Bienvenido una vez más al programa. Gracias, Carolina. Tú siempre tan amable y consecuente con nosotros los productores. Realmente nos hace falta programas como el tuyo de Cultura para que la gente se entere de lo que hay realmente bueno en teatro, ¿no? Gracias. Compartimos la preferencia por Federico García Lorca. Es indudable la magnitud que ha llegado al mundo, su poesía y su prosa y su teatro, ¿no? Entonces, por eso nosotros quisimos hacer este homenaje que de paso es una idea de Ramón Ramírez, que es el declamador y además el productor ejecutivo de este evento. Sí, 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 sí. Cuando me llamaron para ver un ensayo, yo enseguida dije sí, inmediatamente me pongo al trabajo. Y fíjate que hablando de trabajo es un trabajo porque ellos vienen ensayando desde hace semanas. No es así de que, ay, voy a ensayar una semana antes o dos semanas. No, no, no. Esto está programado. Para que esté bien tienes que ensayar porque cuando la gente no ensaya y no se prepara, eso lo notas a los cinco minutos. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí no hay nada improvisado, pues. Va a haber, como te dije, declamación, o sea, la poesía va a ser recitada, baile, palmeras, y por supuesto los músicos, y en la guitarra flamenca tenemos... Ya, cuando dicen palmeras son palmas, o sea... Sí, 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 claro, claro. Disculpa que no hice la, ¿cómo se llama? La debida descripción, ¿no? Pero sí, las palmeras son dos bailadinas que también al final van a bailar con la bailadora principal, que es Gaby Alfonso. Ellos van a tocar las palmas y las guitarras son Josué Hernández, que es la guitarra clásica. Ah, Josué, ¿verdad que estás aquí? Josué. Sí, sí, sí. Claro, qué bien. Sí, sí, sí. Ay, qué emoción, lo quiero ver. Claro que vas a ir. Y en la guitarra flamenca, como te dije, el colita, que es uno de los mejores guitarristas flamencos que yo haya escuchado, ¿no? Porque esté trabajando con nosotros, pero realmente es impresionante cómo toca la guitarra, ¿no? ¿Cómo se llama? Él se llama Pedro Chacón, el colita, le dicen el colita, pero su nombre es Pedro Chacón, que está reconocido así en el ambiente musical. Y en la percusión estará Juan Carlos Fernández en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, las dos palmeras son Alexandra Oxford y Stephanie Orsini y Gaby Alfonso, como te dije, será la bailadora, y María Corina Salcedo es la coreógrafa. Entonces, bueno, ese es todo el elenco, digamos que, ah, y se me están olvidando nada más los dos cantantes principales, porque hay una cantante, Marcia Piña, y Roberto Vilches en la voz masculina. Así que tenemos, creo que está completo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es bastante complejo porque pues ahí hay de todo, ¿no? Bueno, ahora, lo importante de esto es que la gente sepa que en este momento estamos en preventa. Ah, qué bueno. Exacto. La preventa significa que se están vendiendo dos por uno, o sea, que si van por pareja, van a tener un ahorro grande porque va a ser 20 dólares por pareja. Ay, qué bien, y donde se compran, Milvia. Sí, en las taquillas del Teatro de Chacao, en la página de livery.com, que es la tiquera, y en las taquillas de los cines Cinex. Eso es muy importante porque hay muchos cines Cinex en toda la ciudad, ¿no? Ahí también pueden conseguir las entradas. Entonces, para que sepan que el 19... Y los animo a que si no conocen a Lorca, vayan a conocerlo. Exacto. De verdad que es ese espíritu gitano que nosotros heredamos de los andaluces, porque nosotros somos básicamente andaluces o extremeños, los americanos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Al cual. Bueno, no García Lorca, no, este es de otro. Pero, no, es que mira, cuando yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita, a mi papá le encantaba Lorca y tenía un disco recitado, no me acuerdo quién era que lo recitaba. Pero era un gitano y aquello era Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna. O sea, una cosa, pero de verdad que se te paraban los pelos de punta. Milvia, vamos a oír música. Claro. Ya regresamos contigo. Ok. Regresamos con Milvia Piazza. Continuamos. Amigos de éxito, estamos conversando con Milvia Piazza, productora general del espectáculo Lorca, como tú quieras. Una expresión poética musical en homenaje al gran andaluz Federico García Lorca, poeta universal. No hablamos de la fecha. Importantísima. Importantísima. Dijimos todos dónde se pueden comprar las entradas, pero la fecha es el 19 de junio a las 7 de la noche, miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro de Chacao. ¿Por qué se está haciendo la promoción tan pronto? Porque hay una preventa. Hasta el 15 de mayo, es muy importante que lo sepan, hasta el 15 de mayo se están vendiendo las entradas, tanto en las taquillas del teatro como por la página de la tiquera, liberty.com, así como por las taquillas de Cinex, dos por uno, 20 dólares, dos personas. Bueno, pues vayan, porque les queda cuatro días para aprovechar esta preventa de un espectáculo que va a ser absolutamente maravilloso. Entonces, bueno, Federico García Lorca, bueno, creo que todos saben quién es, pero para los que quieren que se les recuerde un poco, fue prosista, dramaturgo, poeta. Él era importantísimo porque él perteneció a aquella generación del 27 donde estaba Rafael Alberti y donde estaban grandes poetas de la época y sobre todo era muy amigo de Dalí y de Buñuel. Bueno, dicen que con Dalí fue más que amigo, ¿no? Sí, bueno, dicen, bueno, ya se sabe de la homosexualidad de Federico. Bueno, el otro era bisexual, el otro era bisexual. Exacto, pero, bueno, Federico ya sabemos que decían que lo habían matado por homosexual, pero en realidad era más la política que les molestaba al franquismo. Lo mataron en la guerra civil española. Sí, claro, claro. Yo creo que no tenía 40 años. Tenía 38 años, exactamente. Imagínate todo lo que perdió la humanidad con ese asesinato. Exactamente, entonces, bueno, lo que sí hay que decir que él le llega al alma de la gente con sus poemas, ¿no? Es una cuestión muy particular, yo creo. Aparte de que allí tú sientes la tierra andaluza. Claro. No puedes dejar de imaginártela si no la conoces. Si no la conoces, te la imaginas, ¿verdad? Es así como muy descriptiva. Totalmente. Entonces, bueno, aquí va, repito para los que llegaron tarde al programa, que se actualizaron tarde, esto va a ser un compendio de música, cante, declamación y baile. Todo eso lo van a tener sobre el escenario del Teatro de Chacao el día 19 de junio a las 7 de la noche. Y las entradas ahorita a la venta en la tiquera de delivery.com, de las taquillas de Cinex y en la taquilla del Teatro de Chacao a precio ahorita 2x1. Hasta el 15 de mayo. Amigos, de verdad, no dejen de ir porque esto va a estar bellísimo. Te quiero recomendar una película que me fascinó y está en YouTube, que la vi hace años, de un director español que se llama Héctor Hermoso y la película se llama La Luz Prodigiosa. Es prelorca, no te voy a contar más nada porque la tienes que ver, Milvia. Y quienes me están poniendo también. No, en Netflix, no, está en YouTube. Ah, en YouTube, ¿cómo se llama? La Luz Prodigiosa. Es una de las películas más bellas que yo he visto en mi vida. Está tan bien hecha y es sobre Lorca justamente. De verdad, no dejen de verla y no dejen de ir a este espectáculo después de que vean la película porque esto les va a llegar al alma, definitivamente. ¿Y cómo te viste tú envuelta en esto, Milvia? Exacto, te iba a contar. Fue una casualidad. Yo soy muy amiga de Josué Hernández, el guitarrista, el segundo guitarrista del espectáculo, ¿no? Entonces él me invitó a un ensayo y ahí estaba Ramón Ramírez, que es el productor ejecutivo y además el declamador. Y yo me quedé prendada porque me encanta todo lo que es Lorca, ¿no? Pero aparte como lo estaban concibiendo, la concepción del espectáculo. Y entonces me dijeron, ¿tú crees que nos puedan ayudar con esto? A ver si lo podemos divulgar en algún lado y tal. Y yo diría, ¿cómo no? Pero esto va a ser, tiene que ser en un buen teatro, no puede ser en cualquier lado. Y me hablé directamente con la gente de Chacao, les encantó la idea, por supuesto. Y así fue, me dieron la fecha. No había casi fecha porque, fíjate, nos dieron un miércoles. Bueno, vamos el miércoles, vamos el miércoles. Así que gracias, Milvia, una vez más. No, gracias a ti. Estar involucrada en estas maravillas. Claro, claro, ahí te enviaremos las entradas. Muchas gracias. Le pedimos a Milvia Piazza, vamos a oír música, ya venimos.